Vamos a bailar Vamos a bailar señores La cumbia segura que se dice para bailar y nos dan en esta noche se llama La cumbia de las bonitas Oye que sabor Todo el mundo baila y que bailen las luces Sabroso Y dice Y esto se está bueno Y dice para el feo de Oler y Coman Ese Kevin José El Danny Criss Ese Con vosísimo Zune Hoy presentes con quien? Sonido que estás Sonido que estás Mirad que veo En la chica de las bonitas Comen de las bonitas En especial Para Mayra López Y Carlos Flores El famoso Spiky El 30 Cumbia 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 Así se baila cumbia Ven y baila esta cumbia bonita, mi cosa baila bien movidita Ven y baila esta cumbia sabrosita, baila, baila Cumbia sabrosa dice, cumbia Y esto si esta bueno, oye, oye Y el alumno va en especial, para Mayra López y Carlos Flores El famoso Spikey en Brooklyn, New York Sonido de sal, sonido de sal Con su ritmo, el sal de la fuerza Que bondito baila mi gente, y los orlandes anoche Anden para el tierno es tortilla, y el chico, el gampi, y el charrito Anden para el pollo Ven y baila esta cumbia bonita, mi cosa baila bien movidita Ven y baila esta cumbia sabrosita, baila Baila, bailala, y para que lo goce sabroso Darío Ramos, sonido, Darío Boys La gente de Sonido Superbarrio Superbarrio 97, invasión latina Goza, 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 goza Ay, pique Esa noche Goza, muy rico, rico, mamita Cumbia rica Oye, oye Oye el tambor Y esto va para el nuevo concepto Sonido Partners De Gerardo Castellanos En New Jersey A ver, para mi gente de San Bartolo Morelos Estamos ya La gente de Santiago Chienche Y que suene Esos hijos son los llanes del Chavito Califas Sonido Saipo Esos ojos rojos De Alejandro Ramírez En Brooklyn Pintor Estamos aquí Somos de las filas de febrero Y con el sonido que se nos venimos A reportar El filismo Es el padrecito Sonido que zaz Sonido que zaz El filizón y el padrecito Esta noche Ya viene de nuevo la invención Los talcumbios sabrosita Baila, baila Bailala Ven y baila Esta cumbia bonita Ven y goza Baila bien momidita Ven y baila Esta cumbia sabrosita Baila Baila Bailala El saludo es para Fernando Tecuani Sonido Robótico Y Fernando Arroyo La voz en Nauristón Pensilvania Baila, 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 baila Mujer bonita Mueve muy rico En la canerita Goza, 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 goza Ay, mi me quita Goza, muy rico Rico, mamita Ay, tambor Baila, baila, baila Baila, baila, baila Let's go get out